Un minuto, consumió un minuto cuarenta y seis segundos. Señor López Isturi. Buenas noches, gracias, presidente Balcarce, el querido presidente, queridos colegas. INCO aprobó el día 23 de marzo su opinión al informe ITRE con una larga mayoría y me complace comprobar que mi querido colega Mija Elboni y la comisión ITRE han incorporado muchas de nuestras sugerencias. Me gustaría destacar que pedimos lo siguiente, un calendario explícito de despliegue de 5G que incluya un enfoque de neutralidad tecnológica que neutralice la brecha digital, un entorno regulador orientado al futuro, proinversión, proinnovación para fomentar la competencia, soluciones previsibles a largo plazo que puedan generar confianza a los inversores, una estrategia europea coherente del espectro con una mejor coordinación en la asignación del mismo y la aceleración de los esfuerzos de estandarización de la tecnología 5G y, de cara a la creación de más empleo, que es lo que realmente también nos importa, el desarrollo y la mejora de las digital skills proporcionando al mercado mano de obra de calidad. Por último, quiero decir que Internet ha hecho distancias más cortas, más rápidas y más baratas, pero que debemos aprender de nuestras experiencias previas, adaptarnos a la nueva era y abrazar de todo corazón las nuevas tecnologías 5G. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señor López y Turiz. Señor Danti. Gracias, señor presidente. Collegui, el futuro de la Europa si giocherá anche sulla capacidad que tenemos de disfrutar al meglio de las oportunidades de la revolución digital, respetando al contempo el nuestro modelo social. Mi soffermo solamente su due temi messi in rilievo nell'opinione.